Desde los estudios del periódico AM en la ciudad de León, Guanajuato, le presentamos Reporte AM, un recuento de lo más importante ocurrido en la región. ¿Aceleran mujeres? El alcoholímetro. Las estadísticas tanto del sector salud como de la propia Secretaría de Seguridad Pública en el caso de León, Guanajuato, lo confirman. Se han duplicado el número de mujeres, los ingresos de mujeres por cuestiones de salud derivadas del consumo de alcohol y también para el operativo que semana a semana se realiza en varias ciudades del estado de Guanajuato con el número de detenciones. Hasta el año pasado, en este mismo periodo, se hablaba de 10 detenciones en promedio por semana, pues ahora hay 20 detenciones de mujeres. Por lo que respecta a ingresos médicos, el año pasado se tuvo solo 78 mujeres con ingresos para cuestiones de salud derivadas del alcohol. Ahí está la nota principal del periódico AM con esto de aceleran mujeres el uso, el consumo de alcohol y también del alcoholímetro. Con más información de Guanajuato, en información económica, ayer el Banco de México informó de una caída, si no dramática, no fuerte, no estripitosa, en cuanto a las remesas que estaban llegando al estado de Guanajuato. Se sabe, Jalisco, Michoacán y Guanajuato son de los principales receptores de las remesas que nuestros migrantes envían y pues al tercer trimestre la entidad recibió 550 millones de dólares en remesas. Esto es una reducción de 5.36 dólares con respecto al mismo periodo del año del 2015. Ayer le dábamos cuenta en este noticiero de cómo en la ciudad de Irapuato, durante un enfrentamiento entre pandillas la noche del sábado, la policía de ese municipio no intervino, pese a que había patrullas y por lo menos 10 agentes en los alrededores de ese conflicto. Bueno, pues ayer Edgar Jiménez, el director de la policía en León, Guanajuato, y que también lo fue en la ciudad de Irapuato, daba una justificación, una explicación de por qué no intervienen y establece que el mando policial señala que cuando está un conflicto en curso lo que procede es que la policía no intervenga hasta esperar que ocurra el acontecimiento. Ha habido algunas llamadas a la redacción del periódico para preguntar si habrá que esperar entonces hasta que ocurra algo grave o que se maten en ese pleito entre pandillas para que luego pueda intervenir la policía. Pues ahí está, se abre este debate a raíz de los hechos que ocurrieron en la ciudad de Irapuato la noche y madrugada del domingo. En Nuevo Irapuato se lleva a cabo desde el pasado viernes la Feria Nacional del Libro, la edición número 27 de este evento tan importante para promover la lectura, sobre todo entre las nuevas generaciones. El día de hoy el periódico AM publica una entrevista con Katia Nilo Fernández, ella es directora de desarrollo de las artes en la Feria Nacional del Libro y pues habla de la serie de técnicas, los mecanismos que se están llevando a cabo pues para fomentar primero el número de lectores, sobre todo entre los más jóvenes y lo más importante, técnicas. Si usted es de los que dice a lo mejor no soy muy bueno para leer, no puedo avanzar en las páginas, pues va a estar interesante para que acuda a los talleres que se llevan a cabo en la Feria Nacional del Libro que esta semana y la próxima se lleva a cabo en el Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato. Y cerramos con una buena noticia económica. La empresa Pirelli anunció en días pasados que va a ampliar su inversión en Guanajuato en casi 300 millones de dólares en la planta que ya tiene instalada en el puerto interior, este puerto industrial que está entre León, muy cerca del aeropuerto y muy cerca del municipio de Silao. Pues ya comenzaron, se habla de que se van a contratar entre 150 y 200 operarios para esta fábrica de llantas de capital italiano en el puerto interior y que pues ya por lo pronto comenzó la reclutación de personal. Una buena noticia para la economía del Estado. De lo importante ha sido usted informado. Agradezco en la producción a Daniel Moreno, Ricardo de la Torre, Salvador Vera. Soy David Monjaraz, nos vemos mañana.